esto es impresionante creo que ninguna final de algún final que me ha tocado ver en el mundo ha pasado esto que ha pasado a ver esa es la nueva versión de ello ves que mal está el país que cuando por eso celebramos tanto ser campeones del mundo porque es una felicidad de pocas que tenemos hola que tal chicos como están ya saben que hoy estamos un nuevo video para el canal así que venga bueno chicos estamos a nada ya de cumplir casi tres meses de que argentina fue campeón del mundo aún sigue esto muy a flor de piel en realidad hasta un cuantos hasta la fecha no seguimos viendo videos de la final de lo que pasó yo hasta la fecha sigo viendo veces la reacción que yo hice de esas porque fue una final épica y una final que no me la esperaba una final que se veía resuelta y luego de repente empata y luego meten otro gol y que otro empate los penales fue una final para mí hasta ahorita de las que yo he vivido en mi corta vida la mejor para mí y la suelen llamar como la mejor final de todos los tiempos y yo creo que están en lo correcto pero pues vamos a ver un video sobre eso obviamente que se llama el día que tembló la tierra obviamente cuando argentina ganó nunca pensé que fuera a ser algo tan global he visto otros mundiales donde ganaron otros y no se me hizo tan así tan si sabía que ganaba y todo eso y hacían sus fiestas en sus lugares pero aquí era Messi cabrón, era Messi el mejor jugador del mundo verlo coronarse, lo que le faltaba ganar eso era, había ganado todo América, la campeonísima, faltaba la del mundo, Champions, Copas del Rey todo eso había ganado, todo eso había ganado solo le faltaba el trofeo más grande que era la Copa del Mundo y en este video vamos a recordar un poco de lo que sucedió ese 18, ese que fue mi cumpleaños que yo tengo la reacción ahí si eres nuevo y nunca la viste, ve a verlas, tuvo Epicandra así que pues a gozártela y vamos a comenzar con este video chicos y pues venga bueno chicos estamos aquí en el videíto, vamos a comenzar señoras y señores señoras y señores si convierte Gonzalo Montiel si convierte Gonzalo Argentina, será campeón del mundo va Montiel va Gonzalo va Montiel ¡Gol! ¡Hala, hala! mira, mira, literalmente sentí otra vez la sensación de de piel chinita, eh de piel chinita de cuando mete el gol el buen Montiel ¡Salo! ¡Va Montiel! ¡Gol! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Vamos con golos! ¡Montiel! ¡Gol! ¡Ay güey! ¡Cómo no puede vivir eso! ¡Ya te voy a vivir esa experiencia! ¡Gol! 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 Chicos, chicos que les digo de corazón suscríbanse al canal chicos, suscríbanse denle mucho like video estoy a nada de ir a Argentina se los juro que estoy a nadita a nadita no quiero dar fecha porque quiero que sea sorpresa pero estoy realmente a nada chicos a nada así que apuye bastante para llegar bien potente y con todo el poder a Argentina ir a andar caminando por esa nueve esa nueve de julio digo, me vas a dejar sordo déjame, le bajo un poquito me les diré algo me sorprendió bastante porque yo te aseguro que muchos de ustedes no vieron los penales yo los vi porque pues estaba haciendo la reacción pero estaba tenso pero literalmente si yo que no soy argentino me lo gocí me puse muy nervioso imagino que ustedes muchos cuantos de aquí no miraron los penales ni se atrevieron esto es impresionante viejo esto esto es impresionante creo que ninguna final de algún final que me ha tocado ver en el mundo ha pasado esto que ha pasado aquí esto es impresionante amigo impresionante o sea la cantidad de gente hermano es una exageración es que yo amo mucho el fútbol chico voy a estar posando esto porque tengo muchas cosas que decir y quiero que comprendan la verdad que cuando veo este video siento una sensación un poco de lagrimeo pero como de felicidad por usted porque alguien me puso en un comentario ves que mal está el país que cuando por eso celebramos tanto ser campeones del mundo porque es una felicidad de pocas que tenemos yo quiero vivir la experiencia de Argentina quiero conocer cómo vivir allá y todo eso obviamente pero realmente muchos me platican que no les va tan bien o no les va como les gustaría que les fuera y es verdad una alegría como esta hace que todos se unan y wow o sea sí eso es verdad no mames yo siempre sé que debes de sentir orgullosísimo me imagino la sensación cuando tiran el último penal y sabes que son campeones vas de sentir como que todo te bajaba así como que como que toda esa ansiedad esa sensación ha de haber sido tan exquisita sentir esa relajación de lo logramos y estoy seguro que en el momento ni siquiera te la creías pues pasaron días y todavía no te no captabas que eras campeón del mundo estoy casi siempre viendo seguro de logramos ¡Suscríbete al canal! 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 me conecto un poco con ustedes y es increíble, guau amigo, guau amigo, guau amigo, no quiero llorar, no quiero llorar, quiero verme como un maldito. ¡Mmm! Yo recuerdo que mi novia que es argentina, aquí es argentina, espero pronto la pueden conocer aquí por el canal, Este, me acuerdo que cuando he quedado campeón En cuanto terminé la reacción, pues puse Porque lo estaba grabando obviamente en vivo Me llama por teléfono y llorando Empieza a decirme, no, somos campeones del mundo No lo grabamos, no puedo creerlo Fue tan increíble escuchar lo feliz que se Que se sentía ella Y me enradiaba su felicidad Para ser sincero, sentía esa sensación de felicidad Yo también, bastante, bastante Fue muy lindo cuando me llamó Los niños, a ver Eso es lo más bonito, los niños Frankie, se rompió Relájate No voy a tirar a la niña, por favor ¿Sabes lo más bonito que los niños? Traía tiene más oportunidades de verlo campeón una vez más Traía tiene la oportunidad de volverlo a ver campeón Argentina Porque esto va a pasar pronto, chico Esto va a volver a pasar pronto No le doy tantos años como la otra vez Y traga se cae el avión, no, no es cierto Y hubiera cambiado mi vuelo Yo no vuelo, yo hubiera mirado el partido Me vale No voy a volar en plena final Bueno, mejor era de trabajo Literalmente no podían suspenderlo, ¿no? Ah, qué bonito, güey Qué bonito esa experiencia, güey Eso de verdad Aunque no estaban ahí Vivieron en el avión Qué bonita experiencia Ese día muchos al siguiente día seguro Se quedaron sin garganta Todos a primera clase a celebrar A ver, esa es la nueva versión de ellos Porque no vas a entender La final contra Alemania Ocho años La final contra Alemania Yo ya la diré Porque este año en Qatar La final con los franceses La volvió a ganar, papá Muchacho Ahora solo queda festejar Ya ganamos la tercera Ya somos campeón mundial Y al Diego Le decimos que descansen Pa' Buenísimo Con Diego Y con la Tota No me queda decir chicos Que wow Es un video impresionante Espero leer mucho amor Estoy realmente fascinado De ver este video Lo disfruté bastante Es decirlo Recordar a través de esos momentos Obviamente Esperen la reacción Porque voy a estar reaccionando También al mundial femenil Con las chicas Vamos a apoyar también a las chicas Eso también tiene Que tenemos que darle apoyo Igual con los varones También las chicas Pueden hacer un gran papel Y vamos a estar también La Copa América reaccionando Y vamos a estar reaccionando También al siguiente mundial Si seguimos aquí todavía Así que sigan apoyando el canal Esto no se acaba Esto está iniciando Y ustedes tienen el poder De hacerlo más grande chicos Muchas gracias por ese amor Que siempre me dieron Y que me están dando Y nada Nos vemos en el próximo video Y recuerda las parás Chau chau Los quiero un montón Chau Chau Chau